Me he encontrado lo que tengo y también quieren ver si así Antes de cobrar aquí ya estoy ahora son 500 mil Yo tengo muchos enemigos y no me puedo dormir Yo nunca me voy a dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al menos le compramos los derridos aca Si te siento en el cuello te mueres si te atas Aquí no hay miedo que ahora los tíos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al menos le compramos los derridos aca Si te siento en el cuello te mueres si te atas Aquí no hay miedo que ahora los tíos se trancan Nunca flóman, nunca, siempre el real G